Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile, baile, traer mujeres Andar en mi buena troca por los brigüelles Y del Flamingos hacia el Pantango voy al rodeo Sino pa'l rancho en el Palerian O el Tropicana ya he destapado muchas bucanas ¿Y pa' dónde nos fuimos, pero amor? Pa'l norte de Calibornia, compa ¡Yepa! Con gusto me habito trago con un corrido Pero que sean los inquietos, súbale primo Y vamos tomando vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos sin amanecer Y del Flamingo hacia el Pantango voy al rodeo Sino pa'l rancho en el Palerian O el Tropicana ya he destapado muchas bucanas ¡Hepa! ¡Hepa! ¡Epa!